Capítulo 27 Saúl se levantó a las 5 de la mañana. Ese hombre de 38 años, que duerme en cortos y camisetas sin mangas, se llevó ambas manos a la cara. Era un nuevo día, claro que sí. A diferencia de otros, él estaba gustoso de vivir un nuevo día. Claro, con las precauciones muy particulares previamente indicadas. El hombre de unos 69 metros de estatura dio cuatro pasos y ya estaba en su cocineta. Un espacio muy pequeño, apenas para que una persona entre y gire. Su fregadero, limpio. El interior del refrigerador, limpio y ordenado. La estufa, limpia. Un mini apartamento para un hombre solo. Vas a tener tu casa muy limpia, como si fueras a recibir una visita importante. Saúl recordó cuando le dijo el doctor Luis Gallardo. Tomó unas pastillas y se las pasó con un vaso de agua. Después, salió de su cocineta, tendió la cama y se puso ropa deportiva. Ajustó las agujetas de sus tenis. Tomó la llave de su mini departamento. Bajó las escaleras de buzo común y salió a la calle. Unos metros más delante de la entrada del edificio, Saúl se detuvo e hizo unos movimientos de calentamiento. Estiraba las piernas. Después, soltaba pataditas abajo. Soltaba sus curtidos puños al aire. Y al final, pateaba la cabeza de un enemigo invisible. Se ajustó la gorra y empezó a correr. A seguir la disciplina, se dijo a sí mismo. Saúl corría y trotaba. Corría para escapar y trotaba para pensar. A cada zancada le imprimía tal fuerza que sentía en su pantalonera su cuadríceps femoral hincharse de sangre con el esfuerzo de la carrera. Luego venía un poco de trote. Después de unos minutos de correr, la frente de Saúl se perlaba de sudor. Su camiseta y sudadera igual se mojaban por el intenso ejercicio. Un poco más, un poco más, se decía. No quería desfallecer. Solo quería cansarse. Entrar en un estado de relajación que solo podía alcanzar después de esa extenuante rutina. Así que siguió corriendo. Saúl ya contabilizaba seis años con esa actitud. Era la actitud del triunfador, del ganador. ¿Cómo es esto? ¿Cuál es la actitud del ganador? ¿Y por qué no todos podemos ser ganadores, amigos? Esa es la pregunta. Algo de lo que ha aprendido Saúl en estos años, bajo la tutela del doctor Luis Gallardo, es que todos tenemos dentro muchos recursos, solo que tenemos que liberarlos. Si esos recursos no son liberados, entonces colapsas. Mueres, por así decirlo. ¿Qué fue lo que no liberé con Alicia, con mis hijos? ¿En qué la defequé? Pensó Saúl mientras le imprimía velocidad a su carrera. Siete años atrás, Saúl estaba casado con Alicia. Cuando el matrimonio inició, fue bello como todos. Tuvieron dos bellos retoños. Y la belleza de vajilla hartó a los comensales después de unos años. Las muestras de amor empezaron por escasear. No se sabe cuándo, con exactitud. Pero llevaban un par de años distanciados emocionalmente. No eran los mismos amantes de hace diez años. Claro que no. Saúl trabajaba de cajero en una bodega de dulces. Terminaba su turno y daba clases de español en una secundaria. Alicia, por su parte, era la esmerada esposa que atiende a los hijos y al marido. Además de vender artículos para el hogar por catálogo. Si bien, la familia no vivía en la opulencia, pero tampoco lo hacía en la pobreza extrema. Para eso trabajaban Saúl y Alicia. Con el tiempo, Saúl empezó a quedarse más tiempo en la dulcería, sobre todo cuando estaban de vacaciones en la secundaria. Era para hacer bien el corte o para hacer inventario o simplemente porque le dijeron que se quedara más tiempo. Entonces, pasó eso que les pasa a algunos hombres. Huyen de casa. Saúl ya no se sentía cómodo en casa. Prefería la calle, así como se dice. Alicia, por su parte, anhelaba sentirse deseada de nuevo. ¿Ser la mujer? Claro, en un inicio deseada por Saúl. Pero ante la falta de interés del marido, Alicia terminó por guardar su lencería más bonita. era el olvido de Alicia la mujer. No Alicia la madre o la trabajadora. Era la mujer la que había recibido la embestida de la odiosa rutina. Un destino cruel para una mujer que estaba en excelente forma física porque en el gimnasio había esculpido su figura conciencia. y no conforme con ese cuerpo de envidia, vestía muy bien, robando continuamente las miradas de las personas. Eso la excitaba de sobremanera, además de subirle el ego. Los meses pasaron y Saúl seguía ausentándose de la casa. Cumplía como padre, pero sólo eso, no sabía qué le pasaba. De hecho, no le importaba. Él andaba, así como se dice vulgarmente, en el limbo. ¿Se han sentido así amigos? ¿Como autómatas? ¿Sin intención ni oportunidad de cambio? Fue en ese limbo donde Saúl encontró en el alcohol a su mejor amigo. Se dio cuenta de que andando un poco alcoholizado le cambiaba el ánimo, le cambiaba la vida, incluso era más sociable. Por esa temporada, en la bodega de dulces, guardaba bajo el mostrador una botella de vodka, de whisky, de ron, o lo que hubiera y que le llevara a ese nivel de andar bien. Las crudas al inicio no le hacían. Saúl llevaba a los niños a la escuela y luego se iba a la bodega. En ese tiempo, Alicia se iba al gimnasio a seguir trabajando ese cuerpo de portada de revista. Cada uno vivía su vida estando, pero no estando. Cada uno tenía su propio mundo y ni por error se asomaban al mundo vecino. La rutina y el hastío había tocado sus puertas y ellos los dejaron entrar. Ya como cereza el pastel, fue el olvido de que la cama no solo sirve para dormir, lo que transformó ese enotror anhelado talamonupcial en una congeladora. ¿Metamorfosis? ¿La vida? ¿Lo decidieron ellos? ¿O simplemente pasó? Ya había amanecido cuando Saúl regresó de correr y estaba subiendo los escalones de su mini apartamento. La rutina del día de hoy lo había dejado satisfecho. Corrió lo suficiente como para cansarse, pero no demasiado como para quedarse sin energía para ir a trabajar. se desnudó y arrojó la ropa al cesto de plástico azul y en un paso ya estaba en el baño. En realidad no tenía mucho espacio, pero era lo que tenía de momento, se decía. Era para lo que le alcanzaba y estando libre de la pensión y de las broncas de abogados. Abrió la llave de la regadera y se puso bajo el chorro de agua. Terminó de ducharse, se secó con una toalla playera y se vistió. Su ropa era modesta, un par de tenis, un pantalón de mezclilla azul claro, una playera gris de manga larga con tres botones y listo. Y en la mini cocina estrelló dos huevos contra el borde laminado del fregadero. Después, los vació en un recipiente de plástico, ligeramente más ancho de lo normal, lo suficiente para que entrara la batidora de mano. Le agregó leche, un plátano, dos cucharadas de granola y dos cucharadas de miel. El desayuno estaba listo. Bajó las escaleras brincándose un escalón a cada paso. Ya era hora. Caminó con prisa un par de cuadras y se detuvo en la esquina. La parada del camión que justo estaba llegando. Saúl subió en él y le pagó el chofer. Era un nuevo día de trabajo. ¡Gracias!